hoy quiero hablarles justo de esto que acabas de decir dar ese primer paso para poder comenzar a hablar en inglés al principio siempre es duro siempre nos intimida empezar en hablar en un nuevo idioma pero no es algo que no se puede aprender como todo sólo requiere práctica y esfuerzo así que quiero contarles un poco de cómo podemos iniciar en este camino del inglés and for that i want to switch to english and spanish so we'll do a little bit of spanglish in this presentation okay so tip number one is set a goal ponte un objetivo right you can't expect to make much progress if you don't know where you're going so the first thing is set a goal set an objective for your english speaking skills recuerda que no puedes progresar mucho si no sabes a dónde quieres llegar así que lo primero que debes hacer cuando empiezas a aprender inglés es ponerse un objetivo y apuntar a él y trabajar por ello ahora claro how to set a proper goal right cómo ponerlos un objetivo de verdad actually it's easy es fácil no es muy complicado what i suggest is that you make a list of words or phrases that you want to learn in english each week haz una lista de palabras o de frases que quieres aprender cada semana si for example say the word this week is serendipity digamos que la palabra de esta semana es serendipity y entonces vamos a empezar a repetir esa palabra y vamos a empezar a aplicarla a nuestro día a día si vamos a ir como serendipity this serendipity that oh that is very serendipitous and that way you're going to start recording that word in your mind de esa forma esa palabra va a empezar a grabarse en tu mente y vas a poder decirla muy naturalmente después now tip number two is make english a part of your life asegúrate de hacer del inglés una parte de tu vida why because you won't be able to speak in english if you don't ever listen to english nunca vas a poder hablar en inglés si primero no escuchas inglés bien so make sure you listen to as much english as possible every single day asegúrate de asegurar tanto inglés como sea posible de escuchar perdón tanto inglés como sea posible cada día ahora para nosotros que vivimos en países de habla hispana países latinos for us living in hispanic spanish-speaking countries probably the best source of english content la mejor fuente de contenido en inglés es netflix spotify todas esas plataformas que nos permiten consumir series películas o música en inglés right all these platforms that allow us to watch movies or series or listen to music in english así que asegúrate de tener esa rutina diaria tal vez escuchar al menos música por ahí en inglés en el bus en la casa mientras trabajas y vas a ver cómo esas palabras se van grabando en tu mente for example me personally one thing that really helped me learn english when i was starting as an english student was friends right this tv show friends este esta serie de friends es sobre gente joven hablando casualmente en sobre situaciones del día a día young people talking casually about everyday life situations so friends was very useful in gaining vocabulary and also gaining fluency friends a mí me ayudó mucho para aprender vocabulario y también fluidez now of course por supuesto it's not just about listening no solo se trata de escuchar because you also have to actually speak también tienes que hablar cierto y eso me lleva a lo siguiente que es try to learn by imitation okay now what does this mean what does learning by imitation mean learning by imitation means you're hearing an english speaking person aprender por imitación quiere decir que estás escuchando una persona hablando en inglés right they're saying the words están diciendo las palabras and you're watching how they enunciate how they pronunciate the words estás también viendo cómo ellos pronuncian las palabras and you put that as the example as the model that you need to follow pones a esa persona y su forma de hablar como el ejemplo el modelo que quieres seguir and then you go ahead and try to say the same words in the same way luego vas tú lo intentas y tratas de decir las mismas palabras en la misma forma bien for example when i was an english student i had a lot of fun learning the word awkward in british english cuando yo era un estudiante me divertía muchísimo aprendiendo la palabra awkward in british english and i would repeat it all day in my mind and i would try to come closer and closer each time to that ideal pronunciation that i was aiming for la repetía todos los días en mi mente y trataba de aproximarme cada vez más y más a esa pronunciación ideal a la que yo quería llegar now a good tip i can leave you with is that if you go on google si vas a google y tipeas how to pronounce y luego cualquier palabra a tutorial will show up teaching you how to say the word va a parecer un tutorial explicándote cómo pronunciar la palabra in this tutorial you can hear the correct american or british english vas a poder escuchar la pronunciación en inglés americano o en británico and you will even see a video telling you how to move your mouth when you say the word incluso hay un video contándote cómo mover la boca para poder pronunciar la palabra and hey you can even slow it down and practice repeating the word slowly at first and then go faster incluso puedes reproducir la palabra de forma lenta y luego un poco más rápido and now finally tip number three is be proud of what you've accomplished el tercer tip es ten orgullo de lo que has logrado bien currently there is growing awareness in the english speaking world en el mundo anglo hablante hay cada vez más conciencia de lo que se llama cancel culture ok qué pasa english is a language spoken by so many different people around the world verdad el inglés es un lenguaje es un idioma que habla tantas personas de tantas culturas distintas en el mundo que it's okay to have different accents different ways of speaking english está bien tener diferentes acentos diferentes formas de hablar en inglés eso es totalmente natural ok so don't be ashamed to speak with an accent no tengas vergüenza no tengas pena de hablar con tu acento bien as long as you can get your ideas across and have a fluent conversation in english then you're doing just fine as an english speaker okay mientras puedas tener una conversación fluida en inglés y comunicar tus ideas entonces estás bien estás hablando inglés muy bien but then of course that doesn't mean that you shouldn't be aware of your mistakes no significa que no debas estar consciente de tus errores so whenever you say something wrong make sure you write it down or keep it in your mind so then you can then look it up and correct yourself bien cuando hagas un error apúntalo ya sea ya sea en papel o en tu mente para que luego puedas regresar a esa palabra esa frase y corregirte a ti mismo and now finally remember it takes bravery to learn a new language so congratulations for trying english now and for taking the challenge to speak english felicitaciones porque tomaba valentía aprender un idioma nuevo así que felicitaciones por elegir inglés como el idioma para aprender este vídeo viene de un programa en vivo que hacemos todos los jueves llamado platzi live es gratis y ocurre en platzi.com diagonal live si quieres ver los horarios en tu país dale clic aquí dale clic aquí